Hola, mi nombre es Eduardo, soy de Chile y quiero dar unas palabras como testimonio del sorprendente viaje que he realizado con Amazon Explore y con su creador Héctor a la Amazonía peruana una experiencia pero inolvidable había un programa, mis días allá eran de tres días con un programa establecido pero lo importante o lo fascinante de este viaje con Héctor y con su compañía es que si bien hay un programa que se cumple hay un montón de aventuras que no están ni diseñadas ni expuestas en un programa y todo eso lo pudimos cumplir a la perfección o sea, es el aventurero quien decide hasta dónde o cuál es el límite que se va a colocar y ese es un valor muy importante, un valor muy agregado que tiene Amazon Explore y la gente que trabaja con Héctor así que Héctor, muchas gracias, sigue adelante y ten por seguro que nos vamos a volver a ver en otro paseo a la Amazonas muchas gracias